Chica joven con una cesta de flores, de Picasso, es la obra maestra de una colección perteneciente a la dinastía Rockefeller, que se venderá en mayo en Nueva York. Diez obras de las 1600 están expuestas ahora en la Casa de Subastas Christis, en París. El cuadro de la joven con expresión melancólica perteneció al principio a la nobilista estadounidense Gertrude Stein, gran amiga del pintor. Rockefeller y un grupo de coleccionistas compraron las obras de arte de Stein en 1968. Se trata de un Picasso de 1905, el comienzo de la época rosa. Pero creo que lo más importante de esta obra es que su primera dueña fue Gertrude Stein. Sin Gertrude Stein no existiría Picasso. Que Gertrude y Leo Stein fueran los dueños de este cuadro es increíblemente importante para el artista. Christis espera que este cuadro alcance un precio de entre 73 y 97 millones de euros. Con el conjunto de la colección se podría recaudar 400 millones de euros que irán destinados a la caridad. La Casa de Subastas asegura que podría ser la venta más valiosa de una colección privada.